Miércoles de la 12ª semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo del 15 al 20 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuidado con los falsos profetas Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conocerán ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos Y el árbol malo da frutos malos Un árbol bueno no puede producir frutos malos Y un árbol malo no puede producir frutos buenos Todo árbol que no produce frutos buenos Es constado y arrojado al fuego Así que por sus frutos los conocerán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el Antiguo Testamento los falsos profetas Fueron la pesadilla de los auténticos profetas Lo mismo que los falsos doctores Lo fueron de las primeras comunidades cristianas En la primera carta de Juan habla del anticristo El criterio de discernimiento es claro Los frutos como los que da el árbol sano No es cuestión de doctrina correcta De ortodoxia Sino de testimonio De actitudes evangélicas Jesús previene a sus seguidores Del peligro de los falsos profetas Los que se acercan disfrazados de ovejas Pero por dentro son lobos rapazes Les da una consigna Por sus frutos los conocerán La enseñanza central de estas palabras de Jesús Es sencilla como exigente Pues lo que viene a decir es que La autenticidad del cristiano Se realiza y se conoce por la conducta No por los ritos religiosos Ni por las creencias puramente teóricas La vida, la bondad, la honestidad, la humanidad Que cada cual vive Eso es lo que define quien es discípulo de Jesús En el evangelio se ve claro Que Jesús no le dio importancia A los ritos religiosos Jamás se dice que asistiera A los cultos sagrados del templo Que cumpliera con los rituales de la sinagoga Para Jesús lo central y decisivo Fue hacer el bien a los demás Por supuesto que la fe en el Padre Es capital y central en la enseñanza de Jesús Lo mismo que la oración Pero lo decisivo y determinante es la conducta Eso es lo que quiere decir que por los frutos los conocerán Es decir, por la bondad, la honradez y hacer el bien Sobre todo los más necesitados Esto Jesús lo relaciona con el juicio final Cada cual será juzgado por los frutos que haya producido en su vida Por su bondad, paz, vida, felicidad Que haya sembrado con su conducta Esto es clave para comprender el evangelio Esto es de plena actualidad Porque siempre ha habido el peligro interior de los falsos profetas Que propagan caminos que no son de los que Jesús nos ha enseñado Hay personas a las que les gusta aparentar Y alzas de pasar como personas muy piadosas Mediante actos puramente externos El cristianismo Por el hecho de ser un estilo de vida centrado en el evangelio No puede ser disimulado Los frutos, es decir, lo que emerge naturalmente de la persona En situaciones cotidianas Manifiestan en realidad lo que ese es Si somos cristianos Esto se debe notar en nuestra manera de actuar De hablar, de reaccionar Y sobre todo de amar y servir Nuestro trato diario con las personas son las que convivimos Deben estar impregnadas del buen aroma de Cristo Nuestra solicitud por ayudar a los necesitados Debe ser movida por compasión Por lo que Jesús dijo Cuando lo hicieron con uno de mis hermanos Lo hiciste por mí El criterio que Jesús da Lo debe aplicar la comunidad cristiana Siempre que surjan nuevos movimientos o personas Que llaman la atención O de los que cabe la duda De si están movidos por el Espíritu de Dios O por otros móviles más interesados Esto es también un modo de juzgarnos a nosotros mismos ¿Qué frutos producimos? Se nos puede juzgar igual que un árbol No por lo que aparenta, sino por lo que produce De un corazón agrio solo pueden brotar frutos agrios De un corazón generoso da obras buenas Podemos hablar con discursos elocuentes De la justicia o de la comunidad O del amor o de la democracia Pero la prueba es si damos frutos de todo eso Pablo concretó más Al comparar lo que se puede esperar De quien sigue criterios humanos Y de los que se dejan guiar por el Espíritu de Jesús Dice Pablo Las obras de la carne son Fornicación, impureza, idolatría, odios, discordia Celos, iras, divisiones, envidias En cambio El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz Paciencia, afabilidad, fidelidad Dominio de sí Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones